Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Chicos, te explico que el día de hoy me encuentro en el centro de la majestuosa Ciudad de México. El majestuoso Palacio de Bellas Artes. Más adelante les voy a estar haciendo un video específico de la cultura, porque la Ciudad de México tiene muchísima cultura, los edificios de aquí de la Ciudad de México, para que lo conozcan. Y la torre latinoamericana. Tiene un mirador en la parte de arriba, como ya saben. Igual en el siguiente video vamos a hacer algo de ello. Y en la parte de allá se encuentra Seat. Ahí se encuentra un rico café que también tiene una vista increíble. Pero bueno, les comento chicos, el día de hoy no fue exactamente por ello que venimos. Venimos a conocer una, a comer una burger pizza. Literal es una hamburguesa. Es una pizza, perdón, y en el centro lleva hamburguesa, está rellena de hamburguesas. Yo no las conocía, es una de las pizzas más conocidas o consideradas de las pizzas más grandes aquí en la Ciudad de México. Una sola pizza puede llegar a medir hasta 65 centímetros. Pero pues bueno, no hay que hablar tanto y mejor vámonos a comer. Vamos a ver qué tal está chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan chicos, pues miren, acabo de pedir ya mi rebanada de pizza. Pedí por rebanada porque están muy grandes. Vean. Esta es de peperoni. Adentro, en la parte de adentro, trae la carne de hamburguesa, salchicha y tres quesos. Vean nada más cómo está de enorme. Y esta es de igual, o sea, el relleno es exactamente el mismo, pero lo que cambia es la parte de arriba. Pedimos dos para ver qué tal están, para poderlas probar. Y nuestra respectiva agua de tamarizas. ¿Se ven? O sea, en verdad se ven grandísimas. O sea, el costo de una hamburguesa, de una pizza, está en 440 pesos. Trae ocho rebanadas, pero vean, son así de enormes las rebanadas. Vean. Y es algo muy, como dicen por ahí, muy turbio. Porque, o sea, yo no había escuchado eso de que estuvieran rellenas de hamburguesa. Y literal, o sea, aquí adentro, tiene la parte de la carne. Y, o sea, se ven ricas. Y lo mejor es que huelen súper ricas. En verdad, o sea, súper riquísimas huelen. Vamos a probarlas y ahorita les digo qué tal están, ¿no? Pues bueno, chicos, vamos a degustar las pizzas. Huelen súper mega ricos. Vamos a ver qué tal. Vean nada más. Enorme. Hombre, está deliciosa. Súper mega rica. O sea, con una simple mordida. Esta no es la de pepperoni. La carne, la carne que es para hamburguesa, está deliciosa. La parte de arriba de la pizza, de los tres quesos, está genial. Vamos a ver la otra que tal está. Pero, o sea, me sigue sorprendiendo. Vean el tamañote. Sí. Esta también está muy buena. Me quedo con la de pepperoni. Pero, sin duda alguna, está riquísima las dos, ¿eh? Vean nada más. Están súper enormes. Pues bueno, vamos a seguirlas probando y ahorita vamos a ver si hay forma de grabarles un poco, cómo es que las preparan, ¿vale? Chicos, pues con esto me despido del video de las Burger Pizzas. Iba a grabar un poco más sobre cómo era la preparación y todo, pero al lado de ese local tenían una inauguración y tenían muchísima música. Entonces, pues bueno, ya no pude grabarles esa parte, pero la pizza se las súper mega recomiendo. Así que, chicos, no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho. Luis Calderón. Chau.